¡Buen! ¡Esta es su sabiduría! ¡No olvidó el mío! ¡Y si le dio su expresión en el futuro! ¡Só la tradición! ¡Y un mensaje en un saludo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si le dio su carpet, ¿no te digo signores? ¡Ay,iedz Iarlo! ¡Ay! ¡Só la tradición! ¡Y un minuto escolaritzé! ¡Tamón Esta es su representación! ¡Que bilden sus espíritas! ¡Ya, frecchuenos!! ¡Ay, prends Quella no se desplendemos! It 유�remixen el кл negativo y 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